Muy buenos días. Presentamos hoy la tercera edición del Urban ZT Fest, organizado por la Concejalía de Juventud, destinado a visibilizar la cultura y el deporte urbano. El Urban desarrollará sus actividades durante toda la jornada del día 9 de noviembre, contando con un emplazamiento único como es el Parque Deporte Urbano, situado en la calle Carlos III. Hemos buscado este año una imagen capaz de recoger todo lo que abarca este festival, siguiendo en esta ocasión, contando con el diseñador de la imagen y el vídeo promocional, el cartagenero Arturo Mateo, del estudio de diseño Luquigraf. Buenos días. Como cartagenero y apasionado a la cultura urbana, llevo siendo partícipe de este festival desde su primera edición. He sido testigo de su progreso y su expansión, hasta convertirse en lo que hoy día es, todo un referente en la cultura urbana a nivel nacional. Resaltar que la organización cada año brinda la oportunidad a cualquier artista, diseñador o ilustrador que quiera presentar una propuesta visual de la imagen, aún sabiendo todo lo que ello conlleva. En cuestión al diseño de la imagen del festival, se ha planteado una composición con base fotográfica, dado que se quería mantener la línea diferente en cada edición y en las anteriores se partió de ilustración y de dibujo. El cartel principal lo inunda el color corporativo del Urban CT como precursor del festival. Está compuesta por diversas fotografías de las disciplinas que recoge el festival y toda la información de las actividades. En los carteles de las diferentes modalidades se ha planteado un diseño en el que fuera fácil reconocer la actividad de la cual se trata, sin perder la identidad principal. Para ello se ha mantenido la estructura de la composición fotográfica, sustituyendo cada imagen por capturas de la modalidad a tratar, además de un color predominante para cada una de las modalidades, con intención de que fuera fácil reconocer de qué cartel o de qué tipo de actividad se está tratando. El resultado final es un conjunto de cartelería completo y fácilmente reconocible. Finalmente, para el vídeo promocional, bajo la producción de McCoy y del estudio Fanny Fritz, que lo tenemos en la habitación, se optó por utilizar un formato live action con participantes de otras ediciones del festival, representando varias disciplinas, dando especial peso al montaje y a la iluminación e inspirando en directores italianos como Mario Bava. Otra de las cosas que identifica nuestro festival es el carácter participativo, dirigiendo las propuestas a todos los artistas y deportistas que practican las diversas modalidades y promoviendo así no solo la competición y el espectáculo, sino también la creación de un espacio para la convivencia, que es lo que pretendemos. Todas las actividades que en él se desarrollan son gratuitas, así como el alojamiento en el albergue y zona de acampada del Centro Juvenil de Canteras, la manutención y las bebidas y numerosos regalos que son posibles gracias a patrocinadores como Coca-Cola, que agradezco que esta mañana también se encuentren con nosotros, y se ofrecerán a los participantes en las diferentes exhibiciones. Agradecer también a comercios y empresas locales por su apuesta en este evento, como son el Looping Hostel de Cartagena, que aloja gratuitamente a los artistas invitados, así como hace una oferta especial con descuento para los visitantes de fuera de la ciudad en este fin de semana que vengan al Urban. También a Autobuses Alsa, que colabora, como siempre, cuando se lo pedimos en los traslados, en este caso de los participantes, y que nos sirve además como soporte publicitario en sus autobuses, junto con rótulos El Paseo y Cafetería Hípica, con quien gestionamos gran parte de la logística que conlleva este festival. Todos los interesados en participar, los interesados e interesadas en participar en este festival pueden hacerlo a través de competiciones o exhibiciones tales como, dentro de las competiciones tenemos Beatbox, Loop Extension, Graffiti y Street Art, con la colaboración de Montana Colors, Pintuna Breeze y Tecrom, y en las que contaremos con embajadores de la Liga Nacional de Graffiti, en Digging, con la colaboración de Pioneer DJ y Arroyo Sonido, en Scratch, Batalla MCs y Skate. En el ámbito de exhibiciones vamos a contar con profesionales de las modalidades de parkour y freerunning, breaking, tricking, rap, scooter, BMX, calistenia, workout, patín en línea, danza urbana, trial bici, slackline, groom y bodypainting. Como veis, un montón de modalidades. Y no faltará tampoco en esta tercera edición la exhibición de Tattoo, hasta ahora es la primera y única que está autorizada y realizada en un festival en toda la región de Murcia, y que este año correrá a cargo del estudio Inksomnium Tattoo, dirigido por John Domínguez, artista de fama mundial en esta disciplina. A lo largo de todo el día, de todo ese día 9 de noviembre, se van a realizar talleres gratuitos de parkour, slackline y graffiti. Este último, además, será dedicado a la recuperación del mar menor, así como también de un mercado urbano, donde adquirir productos relacionados con las actividades de diferentes marcas, destacando la participación de Cuatro Vidas, que es una tienda especializada en productos de streetwear. No podemos olvidar la colaboración de las diversas concejalías del Ayuntamiento de Cartagena, que se suman y colaboran con nosotros, como son la Concejalía de Servicios Sociales, a través de su plan municipal de prevención de las drogodependencias, que van a disponer de un stand con actividades destinadas a concienciar e informar de los peligros relacionados con el consumo de estas. También la Concejalía de Igualdad, que a través de la instalación de un punto violeta, concienciará a los y las jóvenes en la igualdad de género. Y Protección Civil también va a colaborar, formará e informará cómo actuar en ciertas situaciones de riesgo. La jornada va a finalizar con el concierto de Neussi y Arion, con DJ Charlie BCN, por primera vez en Cartagena, y Grison, que es conocido como el hombre orquesta del programa La Resistencia de Movistar, campeón, además, campeón del mundo en Loop Station Roland. No queremos despedirnos sin mencionar a todos los colectivos y asociaciones que demandan y apoyan este tipo de eventos, como son, entre ellos, Cartalistenia, FAM, que es de Parkour y Freerunning, Asociación de Trial Bici de Cartagena, Brotherhood, Asociación de Skate de la Ciudad, y Culture Music, Asociación Joven para la Promoción de Nuevas Músicas de Cartagena. ¡Gracias!